hola qué tal amante de los huertos urbanos mi nombre rogelio bienvenido a otro vídeo más de huerta en mi patio hoy voy a estar hablando qué fertilizantes uso yo y cómo aplicarlo en la descripción de este vídeo te dejo todos los productos que yo utilizo acá en mi huerta ve a verlos tomate en cada esquina cada tres meses voy a estar le poniendo que cada tres meses así dice en la etiqueta de la huaça que compré no lo pongan cerca de la raíz porque queman la planta cada esquina le pone una cucharada así tus plantas estén verdecitas miren muy lindas cada tres meses le vas poniendo su fertilizante aquí está el abono voy a estarlo poniendo en cada esquina con una cucharadita cada 12 centímetros voy a estarlo haciendo verdad no lo ponga cerca de la raíz porque te lo que quema la planta también tiene que leer la las etiquetas de cada producto que compré fertilizante y eso para ver qué cantidad le vas poniendo lo vayas a poner yo uso esta que es 15 de fósforos 15 de potasio y 15 de elementos menores aquí están las plantas de calabacín verdad o zucchini están mira cómo han cambiado en 15 días están las hojas tan verdes ha crecido ha crecido el doble ha crecido en 15 días que le puse fertilizante te dejo en la descripción del vídeo los productos que yo utilizo y así tú lo puedes comprar y te llegan a tu casa sin que estar saliendo de tu casa y todo eso verdad estas verdes las hojas se ven muy saludables verdad si ves problemas en tus plantas que están amarillas o como es no sé si pueden ver acá esta planta que son de las viejas este es el yellow squash no sé si lo ven por acá a ver les enseño allá está como esta que estaban así todas amarillas verdad porque esa es deficiencia que tenían las plantas esta es mi zucchini entonces si tienen deficiencia de nitrógeno las hojas se vuelven gradualmente amarillas las plantas se vuelven pálidas y crecen poco o nada eso es lo que me estaba pasando a mí con el zucchini pues las hojas estaban amarillas no sé si hay hojas acá bueno abajo verdad estaban volviendo amarillas y estaban creciendo poco miren 15 días como han crecido verdad es el doble entonces estaba sin nitrógeno casi la planta o deficiencia de fósforo las hojas son muy oscuras las plantas florecen poco o nada y se y se desarrollan mal entonces también si hay deficiencia de potasio las hojas son muy oscuras y las puntas se vuelven como curvadas verdad y las hojas viejas se vuelven amarillas y los tallos se vuelven quebradizos entonces lo que te ayuda el fertilizante bueno ya pasaron tres semanas que fertilice la tierra verdad de mis vegetales miren como están esas esas hojas verdes lindas así están todas mis plantas tres semanas que que fertilice la tierra y han crecido mira creo que el doble el doble el doble han crecido mira como está verdecito mira mi planta de tomate como está de grande tres semanas que fertilice la tierra te dejo en la descripción del del video que producto yo uso cómpralo amigo está muy bueno verdad si quieres tener plantas así hermosas que estén verdes con muchos frutos te aconsejo que que compres esos productos que son buenos tres semanas y mira mi cherry tomate que lindo que está tres semanas que la fertilice la tierra está muy lindo 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 acá está fertilizante lo voy a poner ahora cada quince días le voy a poner como una cucharadita en cada en cada sitio de la macetera verdad entonces eso te ayuda a cultivar mejores calidad de fruta y vegetales entonces lo que vamos a hacer es acá como les enseñe no lo pongan en la raíz porque pueden secar la cerca de la raíz no lo pongan porque pueden secar la la raíz vamos a poner lejito y ya entonces tengan en cuenta estas deficiencias básicas verdad de las plantas a la hora de aplicar el fertilizante y tendrás unas plantas radiantes y sanas verdad como ven las mías esas hojas como están de verdes y lindas verdad ahí está mi pepino los green beans aquí está el yellow squash y aquí como ven está el zucchini esas hojas están radiante verdad fomenta el crecimiento vigoroso y una mayor producción entonces es bueno que que le pongan fertilizante verdad que lo necesitan que son de macetera más que todo necesitan eso y ya pronto voy a hacer algo lindo con lo que es el zucchini y el yellow squash con todas estas que se enredan verdad se van enredando entonces voy a hacer algo lindo para que lo vean voy a hacer un video muy lindo entonces gracias por ver este video y fertilicen sus plantitas para que estén así como las mías lindas y bellas en la descripción del video te dejo todos los productos que yo utilizo en mi huerta en mi huerta chequenlo pinchen ahí y van a tener éxito en sus huertas con sus vegetales gracias gracias por ver este video no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video